La séptima encuesta nacional de la juventud elaborada por el INJUP publica en ella un crecimiento de la inserción laboral juvenil en Trapacá de 8,3% respecto al anterior estudio y por sobre la media nacional seguido de Aysén. La cifra no es mala considerando la necesidad de trabajar para este importante grupo juvenil entre hombres y mujeres de 15 a 29 años. Consultamos a la directora regional del INJUP Trapacá si sobre estos datos descansan las expectativas de los jóvenes de obtener un trabajo seguro. Ahora si eso es favorable yo creo que hay que discutir, hay que discutir qué tipo de trabajo están teniendo los jóvenes, cuánto están trabajando los que estudiaron, cuánto están verdaderamente, han recibido una capacitación para poder trabajar. No tenemos el dato de la calidad de trabajo donde están estos jóvenes. Entonces no puedo decir si es positivo que estén trabajando si es que todos están trabajando con un sueldo mínimo por ejemplo. Esa es la preocupación, no todos perciben un sueldo mínimo y no todos trabajan bajo el amparo de un contrato. Yo sí trabajo con un contrato y utilizo mi dinero pagando mi estudio y ayudando a mi familia. Y que no se entienda que significa que algún tipo de empleo se puede eximir de la escrituración de un contrato de trabajo porque eso está establecido por ley. Incluso el trabajador eventual tiene derecho a que se haga un contrato por lo que dure el trabajo. Son varias las razones que motivan a la juventud a trabajar o buscar trabajo. En primer lugar, el 51% de la población joven regional lo hace para mantenerse a sí mismo o a su familia. El 14,2% lo hace para aportar económicamente en su casa. El 11,9% trabaja o busca trabajo para financiar sus gastos personales. Y el 10,1% para poder estudiar. En Iquique, Arturo Arevalo, Panorama 15.